Gracias por ver el video. La tercera carrera trata de hacer la delantera. El número 4, Emilia Fetea, estirar dos cuerpos de ventaja. La sigue por dentro. El número 1, si se puede, tres cuartos dos cuerpos por fuera. Viene corriendo el número 8, Ben Benuta. A la cabeza por dentro, Correda Vital, Pescuezo por dentro. Viene corriendo el número 5, Fustic, a la cabeza por fuera. Está ubicada el número 9, Bensura. Cuatro, cinco cuerpos vienen a la marcha. Número 2, María Paz en los últimos 8. 850 adelante, viene corriendo el número 4, Emilia Fetea, la cabeza de ventaja. La sigue por fuera, Bensur, cuerpo y cuarto adentro. Corre Fustic, tres cuartos dos cuerpos. Ben Benuta, la cabeza de habitados, cuerpos y cuarto por dentro. Si se puede, cuerpo y cuarto, cierra la marcha. El 2, María Paz en los últimos 600 metros. Adelante, Bensur, la cabeza de ventaja. La sigue Fustic, tres cuartos dos cuerpos. Corre Ben Benuta, tres cuartos dos cuerpos por dentro. Se queda el número 4, Emilia Fetea, los últimos 450, Bensur. Tres cuartos dos cuerpos, la sigue por dentro. Fustic comienza a volcar el codo desde la tercera. Ya están en la recta final. 300 para el disco, Bensur, adelante. Cuerpo y cuarto, la sigue por dentro. Fustic por fuera, viene corriendo el número 8. Ben Benuta, los últimos 200 metros. Bensur, la cabeza, la sigue por dentro. El 5, Fustic en los últimos 120 metros. Cabeza, cabeza por fuera, Bensur, adentro. Fustic, 50 metros para el disco, siguen peleando. Por fuera, el 9, la cabeza, la sigue adentro. El 5, el 9, Bensur, gana la tercera. Y cruzaron el disco. El 5, el ipos. El всю, el 50 metros. El 8, la diferencia entregoeces. Edительно, abonuna el código, siguen peleando. El modo de hacernos y sacantar lo siguiente. Incluso arruzando el instrumento, quebudera, Bensur. Bensur, pKS, 15. El 9, el 3, el 4, el 4, el 15. Med האל, porque llegó candidate或者 en la lanzar, Há temen odiado el tiempo. E entero que no existe una vez te cena en un buen Sher. Há tem gestures, que debes contacto con todo. Gracias. Gracias.